Hola, les presentamos las dos guías curriculares para los asuntos críticos de las Hermanas de la Misericordia que elaboramos entre algunos docentes de colegios de la Misericordia de Belice, Jamaica y Argentina. Durante cinco días nos encontramos en el Colegio Santa Etnea en Buenos Aires, Argentina para trabajar sobre el documento e identificar material que pueda servirles en sus clases y en sus programas de estudio. La idea es trabajar estos asuntos críticos y los valores fundamentales de las Hermanas de la Misericordia con nuestros estudiantes. Nuestra atención se centró específicamente en la no violencia y el extractivismo como parte del asunto crítico de la Tierra. Aquí encontrarán la definición de cada uno de los temas, así como algunas características. También formulamos preguntas esenciales que les servirán como desencadenantes y motivadores para nuestros alumnos. También hay una variedad de recursos que los profesores de diferentes asignaturas pueden aprovechar. Planes de lecciones, actividades de clase, recursos audiovisuales, lecturas sugeridas, películas de ficción y no ficción relacionadas con estos temas. Ha sido un verdadero placer y honor preparar este documento para ustedes. Y esperemos que les sea útil para infundir los asuntos críticos de la no violencia y el extractivismo en sus clases. Muchas gracias.